Con una amplia programación la Alcaldía Municipal de Puerres desarrolló la celebración del Día del Campesino como un homenaje especial para hombres y mujeres que desde muy temprano desarrollan diferentes labores en el campo. Celebrar el onomástico de todos los campesinos puerreños, de ese ser que labra la tierra, de ese ser que pone en nuestra mesa todos los productos para nuestro consumo. Entre las actividades ejecutadas está la exposición campesina. En honor al Día del Campesino inicialmente hacemos una exposición en donde muestran todos sus productos tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. En esta ocasión hemos hecho varias categorías, sobre todo con los bovinos, como es mejor vaca lechera, mejor reproductor, mejor novilla de reemplazo, mejor yunta de labores. Igualmente en la parte equina como mejor exponente. También hubo una representación por parte de los ovinos, como son ovejas. También hicimos una clasificación en cuanto a especies menores, puesto que la gran cantidad de agricultores o gente del campo tiene su crianza de gallinas, de cuyes. Una exposición que permitió evidenciar el gran potencial campesino que posee el municipio de Puerres. Como profesional puedo decir que es excelente. Se mira que los dueños de sus animales se esmeran para sacar sus mejores exponentes de sus fincas. En nuestro municipio, el municipio de Puerres, contamos con una excelente raza lechera. Tenemos razas doble propósito. En este momento, en la feria, nosotros pudimos ver que se presentaron exponentes de las especies de las razas rojo sueco, también algunas de pardo suizo, holstein encerado y holstein claver. Estas son las especies más predominantes, las que nosotros les hemos recomendado por el clima, por la altura, que son las más adecuadas y las más resistentes, también considerando el cambio climático. Referente a la participación, realmente estamos muy contentos. La Secretaría de Agricultura y todo su equipo ha convocado a toda la mayor cantidad de gente posible, en especial, sobre todo, y las personas del sector rural. Alrededor de los 200 participantes, tanto con especies menores como de la parte de bovinos y la parte incluso de caninos y felinos. También, en cuanto a las especies menores, vemos el cariño que le tienen a sus mascotas. Los niños promueven que sus padres saquen sus mascotas y también el cuidado que ellos deben darles. El amor de la familia también se ve representado en sus mascotas. Nosotros tenemos como especies menores nuestro animal insigne, que es el cuy. Ahí vemos también que lo sacan a exposiciones, porque es un elemento de nuestra gastronomía muy peculiar, pero muy sabroso, por cierto. En este homenaje al campesino del municipio de Puerres, se desarrolló la celebración de las vísperas y fiesta en honor a San Isidro Labrador. Es un santo muy cercano, especialmente a la gente pobre, se puede decirlo, a la gente del campo, porque la vida sencilla de esposo y de padre lo hace muy amigo de todos. Y luego también el oficio del campesino, labrador de los campos de Guadalajara. Bendice a estos hombres y mujeres que tienen que soportar el rigor del sol, del frío, de la humedad. Gracias, bendícenos con la salud, consérvalos siempre, en la alegría de ser tus colaboradores inmediatos, y de que con sus manos encarecidas por la ardeza del trabajo, bendicen la tierra y con el sudor la santifican. Gracias, señor. Bendito seas. Bendito. 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 Entre las actividades recreativas desarrolladas estuvieron el juego de la chaza, el voleibol y una divertida gincana en el Parque Los Héroes de la localidad. La Feria Agroecológica del municipio de Puerres también presentó el talento, la dedicación, el esfuerzo de la comunidad campesina, de la mujer emprendedora y de diferentes asociaciones. Felicitar a toda la comunidad campesina que ha traído sus muestras, que ha traído sus productos, a exponerlos a esta feria agropecuaria también. Tenemos presencia también de la comunidad de Monopamba, bienvenida al municipio de Puerres a mostrar su panel, a sus productos típicos de allá, a todas las personas del Páramo, de San Mateo, de Loma Larga, de Loma Redonda, de las distintas veredas, de nuestro corregimiento, bienvenidos, este es su día. Hoy celebramos el Día del Campesino y les deseo a todos un feliz día. Un saludo muy especial para toda la comunidad del municipio de Puerres, al señor alcalde José Enrique Chávez, a todos los puerreños en su Día del Campesino, el día de hoy un día muy importante para este municipio. Bellas composiciones dedicadas al campo también se escucharon en el encuentro de música campesina. Y para celebrar por lo alto a toda la comunidad campesina del municipio de Puerres, la presencia y el talento del artista nacional Luisito Muñoz, quien interpretó todos sus éxitos en el marco de este importante homenaje. ¡Aplausos ¡Aplausos ¡Itambios ¡Y aquí los hacemos arriba! ¡Aplausos ¡Y donde están ahora ya no están en este mundo! ¡Muy! Unas copas y más quiero tomar Hoy me quiero enborrachar De dolor y sentimiento Hoy me llego a mi mente en mi favor Y me trae más rigor Quiero hablar de este tormento No sé por qué, no sé por qué No me quieren que no, no Hoy me llamo y voy a sacar Para siempre de mi pecho Porque será que nada me va a olvidar Porque de mi mente voy a dar Por todo lo que me ha hecho Una mochila ¡Arriba! 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 No saber de ti, jamás, jamás Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada Es comido de amor y a la espera enamorada Que a veces se olvida de las mentes importantes La partida no espera ni siempre es un responsable Que ella siente que el amor se está pagando Y que el amor se está acabando la pasión de contigo Que ella quisiera decir, que ella me quiere decir Que ella se trae un beso, que hay que ver la rosa Que me haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, una fe de amor Se conoce bien como ganar su corazón Es un reno que conviene, solo te van a estimar Y yo quiero enamorarte y ser tu ángel guardián Una celebración que exaltó al campo, a sus hombres y a sus mujeres A una comunidad que desde lo cotidiano, desde muy temprano Le contribuye el desarrollo de su municipio, de la sociedad y del país Nunca más Nunca más ¡Gracias!